... ... Aquí estamos nuevamente a 8 minutos del arranque del partido de primera hora entre Estocolmo y 25 de agosto y con muchísimo placer recibimos a Arcelinor Alem Manebur para las novedades de los equipos Arriba Alem, muy buenas noches. ¿Qué tal Alem? Muy buenas noches para todos. Bueno, lo más importante en el equipo de Estocolmo venció 85-76 a oligol mundial en la primera fecha de este torneo Debian Alvarez fue el goleador del Azul del Prado con 22 puntos un equipo que todavía no puede contar ni con Sebastián Vectas ni con André Guillén. Hay que ver qué se resuelve la semana próxima para determinar si estos dos jugadores sub-23 pueden estar o no a la orden de Gonzalo Fernández. Por el lado de 25 de agosto cayó 86-82 ante Lagomar en el debut Marcel Suburbiel con 33 puntos fue la figura del elenco de Villa Dolores una particularidad, 25 tiró, más triples que dobles 35 triples y 31 dobles. Impecable Alem, muchísimas gracias y creo que esto que decía Manebur es muy importante, Tambo, porque son dos equipos que apuestan mucho al gol exterior. El numerito de 25 en la primera fecha con más triples que dobles habla un poco de lo que juega el equipo de Espíndola pero también el conjunto de Gonzalo Fernández va a apostar mucho al tiro de tres un partido en el que los porcentajes en el gol exterior pueden marcar perfectamente la suerte para uno u otro. Sí, una cosa es tirar y otra es ser efectivo creo que en ese sentido Slayer había arrancado bien y después se fue quedando por el lado de Estocolmo creo que tiene gol también en el uno por uno con diferentes jugadores con Galeto, con Demian, mismo Mainotti puede llegar a convertir sus puntos y el otro día entró muy bien Gianfranco Espíndola también y creo que por ahí pasa lo más importante en el conjunto de Prado. Seis minutos y fracción para que arranque el básquetbol decidas en el arranque, yo estoy muy de acuerdo el primer cuarto de Estocolmo si no fue lo mejor del metro debe andar ahí, pero rozó la perfección lo que hizo. En diez minutos fue el que más demostró después el tema es que nunca lo pudo consolidar ese trabajo claro, el tema es que el vértigo que impuso Estocolmo en esos diez minutos es imposible mantenerlo y más un equipo que los jugadores que hace cinco meses que no estaban en la antigua. Y hay que recordar que en Estocolmo más allá de que el otro día no terminó de lucir en las estadísticas finales, Leonardo Mainoli es un jugador de mucha experiencia sin ir más lejos, debutó en la selección argentina en el año 2006, jugó 57 partidos con la selección albiceleste fue olímpico en Río 2016 además jugó diferentes torneos de Fío Américas bueno, campeón sudamericano en Puentomón 2008 ganándole la final nada más y nada menos que a nuestra selección uruguaya o sea, un basquetbolista con ardua trayectoria y una muñeca envidiada. Sí, creo que hay que después también con el correo de la trafición vamos a también repasar en un ratito nada más todo lo que se jugó y lo que se viene de esta segunda fecha pero creo que uno tiene que saber a qué vino cada argentino porque los argentinos creo que también tienen algunos cambios mientras que repasamos lo que sucedió ayer a primera hora con el triunfo de Colón ante Sallago 88 a 73 también fue victoria de Cordón la segunda del torneo ante la Gomar 71 a 65 para hoy el partido que arranca en 5 minutos entre Estocolmo y 25 de agosto van a cerrar esta doble jornada en un ratito, 22-15 Larry Borges ante Oliver Mundial cierran esta segunda fecha Urupan ante Unión Atlética mañana a las 20, 22-15 Talubio ante Verde y Rojo tiene libre el conjunto de Tabaré repasamos ahora la tabla de posiciones el único que jugó dos y los ganó es el conjunto de Cordón récord de 1-1 para el conjunto de Lagomar uno solo jugado y ganado para Colón Sallago perdió los dos que jugó Unión Atlética Estocolmo Urupal y Danubio ganaron en el torneo Tabaré 25 de agosto Cardi Rojo Larry Borges y Olubol Mundial van a ir por su primera victoria en el campeonato y este torneo no da descanso porque ya el lunes arranca la tercera fecha y atención que habrá horarios nuevos Juan Pablo así es se va a jugar el de primera hora a las 17.15 el de segunda hora 21.30 así que a partir de la semana que viene vamos a tener cambios de horarios 19.15 en la primera hora calienta 25 de agosto calienta también Estocolmo van a arbitrar a la primera hora el señor Andrés Lollé junto a Carlos Romero y Cristian Barreiro los árbitros del juego entre Estocolmo y 25 de agosto que arrancará en 3 minutos y medio y como siempre la pantalla de BTV con una nueva producción de Tens bueno y hablamos un poco de los argentinos hoy vamos a tener la chance de ver a dos uno que se va a quedar después para jugar en ida a Uruguaya que es Mainoldi que va a jugar en Trubil Slider que juega en 25 después vuelve argentino de junio acá el tema es hay argentinos que juegan en la selección es una realidad pero hay argentinos que juegan como jugadores de rol en la selección el caso de Cáfaro es clarísimo no es un jugador de 20 puntos 20 rebotes por partido Mainoldi cuando iba a la selección también muchas veces era un jugador de rol Tintorelli por ejemplo que defiende a la Liga Mundial no tuvo pasajes por la selección pero si es un jugador con gol en sus manos es diferente el tema es que Tintorelli era prácticamente imposible por la posición donde juega que pueda estar en una selección pero no en vano es tres veces campeón de Liga Sudamericana ha jugado en equipos importantes de Argentina y creo que ahí también hay que entender Slider es más un goleador y depende de las noches el otro día había arrancado muy bien afuera y terminó errando mucho necesita también en Slider en el uno por uno empezar a sacar alguna ventaja y no en tomar los tiros y que siempre las ofensivas terminen en el argentino que defiende a 25 años bueno y justamente hablando del argentino que defiende a 25 de agosto Jonathan Slider cuyo padre incluso jugó en Wellcome años atrás y por eso por eso también Jonathan está orgulloso de estar en el país donde jugó su padre años atrás que hizo Slider en la primera fecha bueno finalizó con 19 puntos Slider 36% de acierto en triple 100% en tiros libres y además bajó 7 rebotes en 34 minutos en cancha el argentino que defienda el elenco de Villadona bueno si uno mira los números fríos Juan Pablo no son malos números pero el que vio el partido sabe que arrancó muy bien y después cuando 25 lo precisaba no terminó de aparecer no no es que fue tal cual él tiene un buen arranque no tiene un buen cierre a 25 el otro día lo bancó su bien si no fuera por su bien a 25 el otro día tardía de otra manera y a ver que hizo Mainoldi cuando ya vamos a ir a los bancos para escuchar las arengas finales Mainoldi terminó con 16 puntos en el estreno 33% en triple 75% en libres y además bajó 7 rebotes también en 34 minutos en cancha alineaciones va a contar Juan Pablo Tamborini en un minuto arranca el basquetbol equipo que gana no se toca por eso en este gol van a saltear a la cancha con la 7 Juan Caleto con la número 4 Martín Cuñado 41 para Demian Álvarez con la 19 el argentino Leo Mainoldi y con la 13 Mauricio Arregui por su parte en 25 de agosto la conducción está en el número 99 Pierino Rush con la número 15 Jonathan Slider el 7 para Santiago Baza con la 10 Marcel Superbiel y con la número 5 el interno Matías Tute Martínez los 5 de Javier Pucera y ahí justamente vemos al técnico del 25 de agosto que ya se prepara para salir a jugar este partido por la segunda fecha buscando Arleón de Villadolores el primer triunfo en el campeonato Atención porque Estocolmo va de claro camiseta blanca con vivos azules y 25 de agosto te voy a decir ya es el que va a lo oscuro la camiseta que yo vi más linda de toda la de 25 esta azul ah está muy buena la camiseta de 25 preciosa sí preciosa todavía no vimos todas las indumentarias no, no, no pero la camiseta de 25 hemos visto lindas camisetas esta de 25 me encantó en cualquier caso creo que en términos generales son muy buenas las indumentarias que han presentado las diferentes instituciones no solo en cuanto al equipo de juego sino también el equipo largo las sudaderas creo que han trabajado muy bien en ese sentido también sí pero esta de 25 la verdad me encantó también me gustó mucho la de Tabaré más allá de que obviamente no tiene mucho para jugar el indio pero también era una muy linda camiseta pero la verdad me parece muy original esta camiseta de 25 de agosto todo pronto para que arranque el básquetbol Matías Martínez salta por 25 a Reggie por Estocolmo y a jugar segunda fecha del metro en marcha y mirá vos hay doble de Gianfranco Espíndola que finalmente va a destitular en el conjunto la S del Prado quien quedó afuera es Martín Coguñado respecto a la alineación que daba Tambo gana Estocolmo 2 a 0 avanza 25 Pierino presionado jugó para Marcel Superbiel otra vez Pierino le va el botija de Braica por línea final y la guerra la gana Mainoldi Demian Álvarez Mainoldi Galeto desfaja para Gianfranco Espíndola de 3 cerró pegue a Reggie gana Mauricio sube o no sube no subió y la perdió y ahora va Marcel y va a empatar 25 superbiel y es juego de 25 de agosto importante el ataque rápido importante que Pierino Rus también agarre confianza no fue bueno el estreno del 99 los dos autores de los tantos hasta el momento compañeros en nacional en Liga Uruguaya tanto Espíndola como Superbiel recibe Galeto suelto Juan Andrés cerró la baja slider y ahora Marcel en control espacio Marcel Manosurda doble de 25 de agosto algo que se repite dependiendo de su en ataque avanza Galeto de buen metro el año pasado en Danubio ahora Mainoldi Leonardo Andrés Mainoldi el coco gira se levanta y erró la gana slider sale 25 de agosto a pesar de la lesión de Terra Galeto no puede cerrar la temporada de Nebraica ¿no? ¿o la va a cerrar? sí, sí puede el que no cerraría sería Brausa ahí está se mantiene el recambio que había afectado Maccabi antes de la pandemia claro sería uno o el otro va a perder un jugador ahí está va a jugar con uno menos porque no puede ocupar ese lugar de Terra exactamente estamos hablando de la liga que quedó pendiente por la suspensión en marzo y se va a reanudar con la etapa decisiva cuando finalice este metro 2020 destaca 25 hubo pulgares arriba y la flecha decía que sacaba el león Pierino suelto Rush de 3 largo rol la gana Mainoldi la tiene Estocolmo Galeto ante Marcel Galeto ante Marcel que lindo Juan Andrés doble de Estocolmo cuatro iguales en dos minutos Pierino el hermano menor de Luciano Paró para Martínez y ahora Marcel Superbiel doble de 25 de Agosto y empieza a jugar también al ritmo de Pierino Rush y creo que eso es importante como lo encuentra nuevamente a Superbiel ahí en el bajo inteligente ahora el conductor de 25 los 6 puntos de 25 de Superbiel dos asistencias ya para Pirino Rush Demian de 3 uy que feo tiró la gana el tute Slider al límite al límite de la violación encontró a Martínez y es doble de 25 de Agosto arranca mejor arranca defendiendo duro no le permite a Estocolmo correr lo hace tirar de afuera un buen arranque aparte no pueden tomar buenas opciones ni Mainoldi ni Demian Álvarez Estocolmo reclamaba doble drilling de Slider lo lee con la semia clarita de que soltó la pelota cuando el balón le había superado el hombro por eso dejó seguir el árbitro principal y acá la pierde otra vez Estocolmo gana 25 de Agosto que tiene la pelota primer cambio del partido primer cambio en Estocolmo se retira el número 13 Mauricio Arregui para el ingreso del número 4 Martín Coñado hubo una buena incidencia en el alto bajo el tema es que Arregui no entendió a Mainoldi cuando sale Mainoldi se mete a Arregui terminó en pérdida y en la salida del interno de Estocolmo y algo le dijo Gonzalo Fernández a Arregui cuando se iba a sentar al banco pero ataca 25 con Pierino el 99 para Slider giró ante Colmiago revirtió bien para Massa Santiago de 3 Santiago todavía no tenemos un bombazo ahora Charlie Martín Colmiago para Galeto Juan Andrés otra vez ante Marcelo cierra bien en este caso su berriol pero se le va a Slider es pelota para Estocolmo un ataque el tema es que ahora lo que hizo Estocolmo es emparejar en cuanto a posiciones a su rival es decir no le pudo ganar a la suya ahora intenta jugar un poco con Espíndola como interno se puede llegar a meter también en esa posición Demia más allá de que está como alegro y bueno ahí cambian también las marcas con 14 en el reloj de tiro mueve Estocolmo Galeto para Demia emparejado con Martínez quiere quebrarlo se acerca el aro Álvar Estapa Martínez y se pierde afuera ahora con 5 para tirar saca Estocolmo por línea final Galeto la sacó para Demia en que tira de 3 Álvarez cerró peleaba Espíndola pero gana Slider la tiene Jonathan suelto Massa nos animó otra vez Slider adentro Suburbiel falta falta la primera del partido la pita Andrés Lollet convencido la pita el primer árbitro la primera es de Demia Álvarez primera colectiva en Estocol pero hay una muy buena lectura de la ventaja que tenía Suburbiel posteado abajo con Demia Álvarez lo hace Slider salió porque sabe que Slider cuando la toma tira eligió bien al argentino en pasar y ahora Massa Suburbiel Martínez erró pelea el tute a quien se le va a Estocolmo dicen los jueces sacan otra vez 25 si no me equivoco Alem Mainoldi todavía no tomó un solo lanzamiento puede ser exactamente no ha lanzado y mira vos hay doble de Jonathan Slider que abre su casillero personal el número 15 de 25 de agosto en la pasada de la liga argentina promedio 15,7 puntos en 26 juegos en argentinos de junio Mainoldi el otro día solo convirtió de fuera y libres Demian ahora doble de Álvarez para Estocolmo Massa echa afuera Espíndola quedan 5 del primer cuarto 10 25 de agosto y la pelota se dice Estocolmo super bien bien y no Massa y ahora Slider otra vez ante Cauniago giró Jonathan descargó para Martínez lo marca Mainoldi se levanta Matías el tute Martínez y otro doble para 25 de agosto que está jugando mejor que está encontrando diferencias y aparte se está pasando muy bien el balón inofensivo Demian Álvarez Mainoldi mano a mano con Marcel Mainoldi lo lleva hacia adentro lo marcan bien se levantó incómodo de Ro lo que marcaba recién Juan Pablo que se está pasando bien la pelota 25 de agosto 4 asistencias contra 0 de su rival hasta ahora Martínez para Massa y Santiago Baste 3 Massa Massa venenosa y atención que cayó el primero y es para 25 de agosto que abre 9 puntos de máxima eso no le gusta Gonzalo Fernández que pide tiempo para charlar con sus jugadores 15-25 de agosto 6 Estocolmo 4-13 y se va el primero hay una muy buena lectura primero de Massa para encontrar adentro al Tute Martínez que tenía ventaja cuando llegó Mainoldi descargó nadie fue con Massa que se animó y abre la máxima hora 25 si le hago 4 contra 1 y vos no vas a aplicar 1 tiro estamos trancados adelante hay que hacer más cosas viejo hay que hacer más cosas y acá no ganamos un punto de 1 contra 1 viejo la próxima salida del cuerno Leo por final primero vos cae por final segundo derecha Gianfranco Gianfranco cae con un alento ahí por el medio a ver creo que los errores de Estocolmo están en los dos lados ahí está como Regui no llega a la marca de Zuberviel después también como busca en el bajo con Tute Martínez y nadie sube a Mainoldi ahí es donde encontró también en su momento a Demian Álvarez solo sacando ventaja hay desconcentraciones de Estocolmo en defensa un ataque no fluye no se pasa el balón no encuentra espacio por eso gana bien 25 por 9 se ataca Galeto Juan Andrés contra Pierino buena defensa de Rush y el rebote para 25 de Agosto que puede abrir doble dígito de ventaja Rush para Marcel Zuberviel ante Mainoldi falta y a la línea a la línea va a ir Zuberviel la falta de Gianfranco Pindola la primera segunda colectiva en Estocolmo se va a venir un nuevo cambio en el azul del Prado va a ingresar el número 15 Damián Mujica es que ahí es donde se tiene que reforzar o sea ahí es donde va a encontrar o va a buscar ahora Fernández poner algo más en el poste bajo han encontrado bien a Zuberviel pero también han generado muchos espacios en los internos de Estocolmo Marcel el primero adentro 62% el porcentaje de Zuberviel en libres en la liga con Nacional adentro también el segundo 25 11 arriba avanza el equipo de Gonzalo Fernández de los pocos entrenadores que ya supo ser campeón del metro cuando dirigía a la arañada acá Mainoldi erró de 3 y otra vez va el león ya que ese título de la arañada va a haber sido una de las máximas sorpresas en metros el título hablo de campeón quizás junto a Miramar lo del año pasado ¿no? sí, sí, sí la verdad que fueron dos grandes y gratas sorpresas y hay un tema la neto también era el conductor de aquel equipo de la arañada es verdad pero hay una diferencia entre el título de Miramar y el título de la arañada la arañada jugó en la final frente a Nacional en un partido que era únicamente para ver quién levantaba la copa ya estaban los dos ascendidos como va a pasar este año como va a pasar este año Miramar le gana cordón el año pasado y no solo sube sino que ahí se queda con el trofeo la pierde 25 de agosto ahora sale Estocolmo pero la pierde Estocolmo también es pelota para 25 de agosto y hubo falta de Galeto primera del salteño ya queda en penalización cuarta colectiva para Estocolmo sí, está bien picada la infracción ya lo quebraba ya salía corriendo Miramaruz y sigue las orientes en Estocolmo exactamente se fue justamente el cero Juan Andrés Galeto para el ingreso del pibe de Truvila el número 6 Nicolás Bessio el hijo del preparador físico de selección uruguaya el Conejo Bessio atacando Pierino Rush para Schneider falta de Cogniago y son libres libres para 25 de agosto de Cogniago la primera ya está en colectiva hacia el azul del trato se queja Cogniago pero ahí cuando le gana se moteaba hay un empujón y después lo vuelve a sacar está bien quitada la infracción Slider con un porcentaje de 83,8 de acierto en libres en la liga nacional con Argentino de Juni primero adentro 12 arriba León si no me equivoco en el primer partido terminó con 7 de 7 en libres también 13 arriba 25 de agosto Bessio Bessio Cogniago Acapo bien Álvarez falta y gol y falta para Estocolmo que se pone a 11 y pueden ser 10 Ahí está el quiebre y cuando Tute Martínez lo termina desplazando Massa se desconcentra un instante y lo aprovecha ahí de bien antes De Tute Martínez la primera colectiva 25 a 1 Adentro el libre aprovecha el premio se pone a 10 Estocolmo Hacía 3 minutos y medio que no podía convertir porque el ataque no subía No encontraba espacios a pesar de las rotaciones que intentaba Fernández Que le dieron mejor rédito, atrás que adelante Slider para Ruz, Pierino con su guerrilla y otra vez Ruz Y ahora Marcel, 6 para tirar Marcel encontró el espacio, se levantó a Ross, pelea Martínez, gana el Tute Pica y sube Martínez, lo tapa bien, balón afuera Saca 25 de Agosto que gana por 10 Sabes que no le tuvo confianza super bien a Martínez Porque Martínez en esa jugada de Pique cuando termina dando vuelta Queda solo, pero solo sin ninguna marca Se tuvo más confianza para tirar super bien Y fue a caso Volvió Mainoldi, se fue Mujica, ataca 25 Ruz para Massa, Santiago, mucho vuelo, de 3 Venenoso Massa, 13 arriba, 25 de Agosto 2 minutos 10 por jugar en el primero Bessio Álvarez De 3, Demian Demian de 3 con la mano de su Y él en la cara es el primer triple de Estocolmo Exactamente, primer triple de Estocolmo Primer triple en 6 intentos Martínez, slider ahora Para el Tute otra vez, falta sobre Martínez Que está siendo importante en la pintura para 25 de Agosto Puede recuperar 2 el León La falta es de Mainoldi, la segunda ya está en colectivas en la azul del Prado Ahí está, sí, infracción de Mainoldi Alén lo decía cuando arrancó la transición En el primer partido 25 tiró más triples de dobles Hoy el juego está adentro Hoy 25 está cargando en la pintura Y ahí es donde está sacando los reyes Martínez y el primero, sí Martínez y el segundo, no 11 arriba, 25 de Agosto Sale Estocolmo con Bessio Nicolás para Álvarez Ahora Mainoldi Otra vez Demian Y tiró, Demian y tiró Demian derró, pedía falta, no le dieron Pelea Mainoldi, ganó el copo y está mano derecha Es doble de Estocolmo 9 Primeros dos puntos del arzundino Mainoldi en Estocolmo Pierino Rusch para Superbiel Le echó afuera a Espíndola 13 para lanzar Tiene 25 de Agosto 1-10 Están quedando el primer cuarto 1-0-9 para hacer eso Lo que ha rotado el plantel Fernández en este primer cuarto Demuestra que no está nada conforme No, igual ahora lo saca por un tema de faltas a Mainoldi Lo va a sacar para defender Tiene 2 Ingresó a Rey en su lugar Slider Contra Cogniago 5 para tirar Atacó Jonathan Abajo para Martínez Qué lindo Es doble de 25 de Agosto Insisto en que lo del Tute Martínez en este arranque es determinante 7 puntos para Tute Martínez Segundo goleador de su equipo Tras Superbiel que tiene 8 Sí, lo que es impresionante en este primer cuarto Cómo se está pasando la pelota 25 Cómo está encontrando Y la buena lectura del partido del equipo de fútbol Arregui casi la pierda La recupera y camina Camina, camina Buena defensa otra vez de León de Villadolunes En cuanto a lectura 8 a 0 Las asistencias a favor de 25 de Agosto La mitad, 4 del argentino Slider Fijate que con 8 asistencias mínimos son 16 Que hay 2 triples de masa Son 18 puntos de los 25 que vienen Tras una asistencia Está jugando muy bien en lo colectivo 25 Masa Y ahora Slider Jonathan contra Cognago Amaga Tira incómodo Erra, pelea su rebote Y queda, se le va Cognago Pelota afuera Va a sacar 25 de Agosto Con 14 para tirar 16 segundos Le queda en el primer cuarto ¿Tiró triples a Slider hoy? No, no ha lanzado triples hasta el momento Ahí está la lectura Pasa para Rush Y ahora Marcel Suelto y de 3 Marcel, de 3 Marcel, error Gana Benian Y es la última del primer cuarto 25 con falta para dar Álvarez Quedan 4 Álvarez Quedan 3 Álvarez Tira el reloj Porque ya sonó la chicha Creo que quedan décimos Estuvo bien dada la falta Porque es abajo Ahí está Cuando va hacia abajo El tema es que justo le dio El único que tenía una falta En el partido Que es el Tute Martínez De al lado de 25 Y se carga con su segunda falta Un jugador que en el primer cuarto Fue muy importante para su equipo Creo que 25 de agosto Debió cortar antes Ya cuando Demian se prepara Para atacar el aro Yo creo que si lo cortaban antes A Demian Cuando atacaba Ahí vemos los segundos Si lo cortaban antes Porque ahí ya fue el aro Si era la falta Ya iba a ser para libres Quedan 2 Las faltas ahí Va a quedar Uno con poquito Sí, un segundo Un segundo prácticamente A ver qué dicen los árbitros Un segundo Tal como decía Juan Pablo Un segundo va a tener Estocolmo Buscando a Chicar Viene Maino Para el tiro del final De este primer cuarto Se va a reír A reponer Cogniago De buen metro El año pasado Con Unión Atlética Más allá de que se perdió Las instancias finales Por un tema en la rodilla Que a su vez Lo llevó a estar ausente En las primeras fechas De la liga Con su club Vigua de Villa Viernes Se decía Fijate Mientras que un equipo Rotó Muchísimo En estos 10 minutos El otro no hizo Una variante Y creo que Por ahí también pasa La conformidad De un entrenador Como es Píndola Y la disconformidad De Fernández Que está re caliente Con lo que mostró Estocolmo En el primer cuarto Un segundo Que se juega Con el reloj De posesión Es lo que le queda Al primer cuarto Gana por 11 25 de agosto Ahora si está todo pronto A sacar Aquí estamos nuevamente 8 para Marcel Por el lado 25 de agosto 8 también Para Daniel Álvarez Si hay números Y hay números que marcan En el global 50% En lanzamientos de campo Para 25 32 Para Estocolmo 8 a 0 Las asistencias Bueno Evidentemente Estocolmo No pudo repetir Nada de lo muy bueno Que había hecho Frente al nivel mundial En el primer cuarto Al tiempo que 25 de agosto Justo el primer cuarto Contra Lagomar Fue lo mejor Que había tenido Aquella noche Así que me atrevo A decir que repitió algo Si De todas formas Creo que con diferentes Fórmulas Porque el otro día 25 había bancado El partido Desde afuera Hoy definitivamente Fue a cargar adentro Encontró y generó espacios Primero con Subeviel Después con el muy buen Trabajo del Tute Martínez El número que recién Daba al del de las asistencias Marca la clara Cómo jugó Un equipo y otro Es decir 25 de agosto Se prestó la pelota Se pasó el balón Esto como dependió Muchísimo De lo que generaba Deñan Álvarez En ofensiva Está ganando 25 Jugó mejor Y es merecido Esta diferencia Que está teniendo De once Que ya va a ser Hasta de trece Galeto Cogniago Espíndola Deñan Álvarez Y Mainolti Los cinco de Gonzalo Fernández Que ya atacan En el segundo cuarto Cogniago El coco Mainolti De tres Por Cepi La gana Slider Que junto a Pierino Rush Matías Martínez Marcel Suberviel Y Santiago Massa Son los cinco de Espíndola Ataca Slider Pide falta No le dan ganó El tute Y otra vez la pelota Para 25 de Agosto Massa Pierino Rush De tres Pierino de tres Venenoso Rush Triple de 25 de Agosto Máxima de catorce Tres de siete Cuarenta y tres por ciento Para 25 de Agosto En triples Mainolti Tiró para catorce Y en Estocolmo Y ahora Erra Demian Álvarez Y la vuelve a tener 25 de Agosto Slider Marcel Y Canrol para Martínez Gana la pelota Abajo del aro No puede subir Y queda ahí Camina Camina el tute Matías Martínez Dice Carlos Romero Es pelota para Estocolmo Y se viene el primer cambio De la noche En 25 de Agosto Se retira el número cinco Matías Martínez Cono Dos faltas personales Y nueve Al catorce Agustín Amaral Agustín Amaral Que el metro pasado Estuvo en Wielham Jugó dieciocho partidos Y promedió 6,7 puntos Y se va uno de los jugadores Más importantes De 25 En estos 11 minutos de partido Como Tito Martínez Galeto Ante Pierino No pudo entrar Descargó para Espíndola Se acerca a lado Gianfranco Tiró y es rojo Y no la mete Estocolmo Y 25 Gana por 14 Y corre Con Maza Se frena y juega Para Pierino Marcel Suberviel Ante Espíndola Marcel 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 Suberviel Y otro doble 16 Ahora la máxima Favor de León Una nueva desconcentración De Estocolmo En defensa Y una nueva asistencia De 25 En ataque Está jugando Mucho mejor León Que ahora saca la máxima Y pierde la pelota Otra vez Estocolmo Falta en el ataque De la Ise del Prado Que no le encuentra La vuelta Sobre todo en ofensiva La falta de Juan Andrés Galeto La segunda En asistencias 9 a 0 25 a 2 Abismar la diferencia Compadre Es la diferencia Que estamos viendo Desde el partido Y estos 16 Que hay de renta Entre un equipo Y otro Creo que están Más que bien justificados Recién ahora Empiezan las variantes En 25 Porque obviamente Hay un desgaste Sobre todo en la parte Defensiva Porque en ataques Se están entendiendo Muy bien Me gustó mucho el trabajo Así como el otro día No me había gustado Pirino Ruiz Hoy ha tenido Muy buen partido Se retiró justamente El 99 En 25 de agosto Propiciando el ingreso Del 24 Lucas Capalbo Y ahora ataca Abesio por izquierda Es doble de Estocolmo Capalbo que hoy está pelado El otro día estaba Con el corte extraño Por su debut En este 25 de agosto Y ahora definitivamente Rapado El hijo del gran Marcelo Capalbo Que supongo Estará mirando Y le mandamos Un gran abrazo Sube bien Para Lucas Y ahora Slider Que ha tirado poco Jonathan Se levantó Saca la falta Y es doble Y falta Para 25 de agosto Slider tenía ganas Se hizo el espacio Cayó en la trampa Charlie Cogniago Más puntos Para 25 de agosto Que recupera 16 de máxima Y puede abrir Una nueva serie De 17 De Cogniago La segunda falta personal Está en segunda También en Estocolmo Colectivo Es muy inteligente Como está jugando Slider Porque aparte Cuando toma la pelota De afuera Teniendo en cuenta Lo que hizo el otro día Salen dos jugadores De Estocolmo A marcarlo Ahí es que encuentra La ventaja en el bajo Muchas veces 25 Y hoy está penetrando No está tirando tanto Muy buen partido De Slider Que mantiene El 100% De efectividad De libres En este metro Para darle 17 de máxima Ahora a 25 de agosto 33 para León 16 para la S 7.30 Y se acaba El primer tiempo Lo que marcábamos Hoy de Magnoli Es totalmente La inversa En Slider Tiró para 11 Y convirtió 7 puntos Y ahora Mujica Hasta abajo Sin falta Dicen los jueces Que tapa Slider Recupera Marcel Y corre León Slider para Massa Suelto del rincón Santiago Pasador Ro Pelea Marcel Suberriel Y la gana El hombre de Nacional En Liga Abajo para Massa Que pasa Que golazo Es doble 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 Suelto del primer tiempo Si Aynen Busca la definición De pase Perfecto Es lo que acaba De hacer Suberriel Con Massa Lo miró Ojos Bien abiertos Pelota bien fuerte A las manos de Massa Jugan muy bien 25 Uno no defiende Dos no defienden Tres no defienden ¿Quién defiende a quién? Vos Suelvía recibe Que las veces La pelota cuando quiere No tengo responsabilidad Los bases cortando Por abajo Y no tienen defensa ¿Quiénes son los cinco? Vamos acá Terminar el cuarto En 10 puntos Es lo que tenemos Que poner en el objetivo Ahora Son tres defensas Cuatro defensas Para lograr el objetivo Ahora paremos Los dos veces atrás Ey Tenemos dos colectivos Tenemos dos patas Más para dar ¿Vale? Chao Vamos por el alento Vamos Ahí está Pierino Rush Primero de afuera Con su triple Después Una buena lectura Para buscar A Marcel Suberviel Algo que ha hecho Constantemente 25 de agosto A lo largo del partido Buscar en el bajo La ventaja Que muchas veces Se genera Desde el perímetro Ha intentado Fernández Ahora Intenta tocar un poco El orgullo De los jugadores Por ahora No encontró nada Y 25 cada vez Juega mejor Siete rebotes ofensivos Para 25 de agosto Que derivaron En 10 puntos De segunda oportunidad Mainoldi para Charly Y ahora Pecio Lo marca Capal Y están los más duvencitos De los planteles Al menos de los jugadores Que están en cancha Pecio Termina con Amino Cobran Y es doble de Nicolás Es doble de Pecio Que de a poquita Acercándose al ar Empieza a ser importante Para Nostocono Para mí es paso cero O sea Es la jugada Clásica de paso cero Totalmente de acuerdo Paso cero No hubo caminado Eso dicen los jueces Entonces Así que La derecha Para Juan Pablo Y para Len Y el relator Se calla la bomba Siler A distancia Jonathan Entra el salido La gana Becio Déjame decir una cosa Porque Cuando veamos a jugadores De 25 años Para arriba El paso cero Es difícil que lo hagan Porque esos fueron criados Sin el paso cero ¿Se entiende? Becio Tiene 18 años Hace dos años Empezó a aprender Como era el paso cero Y es algo que vamos a ver En las nuevas generaciones Mucho más que en las viejas Y es interesante Esta que maneja Juan Pablo Y es interesante Lo que hizo Mujica Que capturó el rebote ofensivo La basura en su lugar Y tiene premio Y lo cierto es que Sin jugar del todo bien Por ahora Estocolmo se acerca En el tanteador La falta de Agustina Maral La primera Primera colectiva También En el elenco De Villa Dolores Estocolmo sigue Con cero asistencia ¿No? Sí Cero asistencia Contra 10 de su río Sería un momento De empezar a pasarse Un poquito la pelota ¿No? Mujica Con el premio Sí señor A 14 Se pone Estocolmo O sea La sube Capalbo Para Massa Comarca Cauniaro Compañeros en Unión Atlética El pasado metro Slider Para Marcel Suberviel ante Rey Suberviel 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 Extraordinario Otra vez Suberviel De quien antes De arrancar el campeonato Con algunos avistosos Mucha gente que lo vio Me dijo Juega como si fuera El extranjero Y hasta ahora Lo confirma Y es muy importante Y es muy importante Tener un jugador A ver Suberviel hace Dos temporadas Fue MVP De Liga Uruguaya Estamos jugando Hablando de un jugador Que en nuestra liga Hace dos temporadas Marcó diferencia Hasta el punto De ser el mejor De la liga Erró Coniago La gana Slider Y otra vez 25 Con la chance De abrir más Diferencia Gana por 16 La máxima llegó A ser de 19 Para el partido Carlos Romero Problema con los 24 Se lanzaron tarde Y debe tener 25 de agosto Menos segundos En el único rubro De la planilla En el cual Estocolmo Está mejor Que su rival Es en los puntos De la banca 7 a 0 En ese aspecto El tema es que Gonzalo Fernández Rotó mucho más El plantel También Solo Lucas Capalbo Y Agustín Amaral Con minutos contados Hasta acá en el partido Ingresaron desde el banco En el León de Villano Lórez Que hasta ahora Está consiguiendo Su primera victoria En el campeón Vieron que los jugadores Estocolmo El otro día Dijeron Entramos muy bien Entramos muy motivados Hicimos todo el desgaste En el primer cuarto Hoy no entraron O sea Hoy es al revés Se tomaron 15 minutos De descanso Ahora Podrían reaccionar A ver Estamos hablando de Metro Hemos visto muchos partidos Con mucha distancia Que se fue acortando Y Estocolmo Está en partido todavía El tema es que se tiene que poner En partido Se tiene que poner En la cabeza De defender E intentar atacar diferente Se acerca El tercer árbitro Cristian Barreiro Para mirar la imagen Que sus compañeros Están mirando En el monitor oficial Junto a Héctor Uslengui Sí, pero por ahora Están mirando A sus compañeros ¿No? Sí A ver si podemos También tener En el monitor Lo que pidieron Los árbitros principales Como para ver Lo que están analizando Para ver cuántos segundos Quedan ¿No? Sobre todo Me parece un momento De silencio ¿No, Lari? O sea Si usted habla Que aparte tiene Un bozarrón importante Lo van a escuchar todos Lo van a escuchar todos ¿No? Hay un problemita De comunicación Con Uslengui Y no sabemos Que es lo que está pidiendo Por eso es que Seguimos por acá Todavía Para ver el tema De los segundos A ojo A ojo Deben ser Tres o cuatro segundos Menos como mínimo Absolutamente de acuerdo Alén Tres o catorce Le van a quedar Supongo yo A veinticinco de agosto En la posesión Acá estamos viendo El tiro errado De Cogniago Cinco cuarenta Cuando baja el rebote Slider Y ahora cinco veintinueve Estamos hablando De que le van a quedar Trece segundos En la posesión A veinticinco de agosto Sí Sí, más o menos ¿No? Están mirando Están bajando Por Pitágoras Están haciendo la ecuación Para ver cuando Que le queda Ahí está Cogniago de tres Fíjate Ahí son cinco segundos Si nos guiamos Por un reloj de 94 Pero lo mismo ¿No? Cinco segundos Y sí Cinco y siete Doce Doce Trece segundos De posición Le van a quedar Trece o catorce Aproximadamente Un poquito menos Capaz Trece diría yo Que es el número exacto Que le van a dar Los jueces A veinticinco de agosto Para esta posesión En cualquier caso Juan Pablo Te pregunto Ya llevamos casi Quince minutos De básquetbol Treinta y siete Tiene veinticinco de agosto Veintiuno Tiene estocolmo ¿Qué es más llamativo? Treinta y siete En quince Por lo mucho O veintiuno en quince Por lo poco Creo que los treinta y siete Veinticinco No me sorprenden Porque tiene manos Como para convertir Si los veintiuno De estocolmo Y más que los veintiuno Hay diez que son de él Y ahora Se anima Lucas Capalvo De tres Rebote de Mainoldi Pelota para estocolmo El foco con Vesio Nicolás por izquierda Se anima Vesio de tres Se va corto también Peleaba Espíndola Pero gana Subirriel Capalvo Slider Amaral Y ahora Subirriel Son parecidos Amaral y Slider Amaral es el catorce Y Slider es el quince Ahí está Agustín Lucas otra vez Capalvo hasta abajo Contra Vesio Doble de Lutistas Capalvo Doble de veinticinco Y dieciocho arriba Primero punto Desde la banca Para veinticinco de agosto Usted que le gustan Los parecidos Son Sol ¿Sabe quién es parecido? Slider A ver A Jonathan Sandoval Juego de fútbol Es verdad Muy parecido Y el otro Que nos llamó la atención También en el partido Entre Verdi Rojo Y Rupán Fue Gonzalo Meira Que de espaldas Es muy parecido Al pelado básquet Con esa banda Sí, sí Con ese look renovado Sin duda A mí Meira Con unos kilos menos Más a agarrar mucho Creo que era Russo No sé quién era De la casa de papel Ah, Helsinki Exactamente Con unos kilos más Pero muy parecido El Helsinki Igual tiene la barba Un poquito más colorada Y bueno Pero estaba Era de esa Barba leñadora ¿No? Creo que al otro día Me escribió Meira Estaba mirando el partido Dice Lo que se río Con usted Con el tema de la barba ¿Conmigo? Y bueno ¿Se acuerda? ¿Es Meira? La Iana no sabía Ni qué era Meira La Iana no la había reconocido La Iana no sabía Que era Meira Bueno, un abrazo grande Para Gonzalo Que de repente Está mirando también Aunque en realidad No creo Porque en un rato Bueno, en realidad no Bernarojo juega mañana Saluda ahora Así que quizás sí Esta Mujica puso los libres Y ahora erra Maral Pero el saque Es para 25 de agosto 39, 25 de agosto 23, Tocolmo 4, 23 Y se va la primera mitad Producción de Tenfield En la pantalla de BTV Con el Metro 2020 Slider Tapa el gol Quebró ante Bessio Dejó para Maral Que lindo Lo de 25 de agosto Bien, Lucas Capalbo Respira Piedrino Ruiz en el banco Pero Lucas lo sigue Haciendo jugar a todos Sí, creo que también Lo importante es que Los dos jugadores Que vinieron desde la banca Le siguen mostrando Y le siguen dando La misma intensidad A un 25 de agosto Que a pesar de ganar No saca el pie del acelerador Y ahora hay falta En el ataque Atención Atención Y con tres Se complica Juan Pablo Sí, ahí está Vos sabés que vio Entrar por Bessio Y lo mira Y le dice Entrá por Por él Que tiene tres faltas Diciendo Vamos a estar metidos La cosa Y ahora Le Piani Que acaba de ingresar A la cancha Ataca a Lucas Descarga para Amaral Pero descarga mal Y el balón se pierde Afuera Será para Estocolmo Bessio Jauniago Espíndola Demian Álvarez Y Mujica Los cinco de Gonzalo Fernández En cancha Capalbo Slider Le Piani Zuberriel Y Amanal Los cinco de Espíndola Ataca Bessio Ante Capalbo Demian Álvarez Pero ahí falta En el ataque En la cortina Cuando se movía Demian Para recibir También se movió En la cortina De Mujica La primera Ya vuelve a quedar En colectivas Estocolmo Jefe Clarísima la falta Clarísima la falta Creo que lo mejor Para avanzar la jornada Primero que se termina El primer tiempo Y segundo Es que cuando los agarran Peor de lo que jugaron No pueden jugar Peor de lo que mostraron En este primer tiempo No pueden Gonzalo pedía Terminar a diez La primera mitad Lo cierto Que veinticinco Gana por dieciocho Y le ataca Puede abrir una nueva máxima Que llegó a ser de diecinueve Capalbo Adentro Para Amaral Agustín Agustín Lo tapa Demian Desde atrás No, la espíndola El que tapaba Y se le queda Mujica Demian para Demian Álvarez ataca Abre su mano izquierda Para evitar la tapa Tira hierra Mujica también A roble Queda slider Y ahora corre León Con Lepiani Lucas Para el otro Lucas Capalbo No se animó Y ahora Marcel Desde el libre Este Mujica Marcel revierte mal Roba la pelota Damian Mujica La tiene Estocolmo Leo Un abrazo a Meira Falta en la defensa Dice Belé Serán libres Para Gianfranco Espíndola La falta 25 de agosto De Lucas Capalbo La primera Tercera colectiva En el Leo Se quiso plantar Se quiso plantar Pero terminó Moviéndose Por eso generó Esa infracción Sobre Espíndola Ahí la vamos a observar Cuando iba en ese Uno por uno Sí, sí Ahí falta la defensa Bien pitada En este caso Vuelve Galeto Con dos personales A descansar Nicolás Bessio Que le dio una mano Estocolmo en ataque Sobre todo Cuando el equipo Estaba trancado Con algunos dobles Llegando hasta abajo Sí, el tema es que También el conductor Del equipo Tiene que ser un poco El que ordene Por ahora Orden en Estocolmo Lo que no había En este momento De una partida Y acá no es Bessio Bessio, Galeto Demian No se salva nadie Demian se salvó En el primer cuarto Pero en el segundo No convirtió Uno de dos Para Espíndola Remote para Amaral Ya la quiere Capalme Chianfrenco Spindola Surgido en Capurro Las formativas de Capurro El año pasado Estuvo defendiendo A Lagomar En el medio Sí, después se fue a Bohemia No tuvo un pasaje Por Bohemia Sí, señor Y jugó el sudamericano Sub-21 en Colombia Acá Amaral A distancia Agustín error Y el rebote largo Lo gana quién Quiere Amaral Para mí Dicen que no Pero en cualquier caso Es pilota Para Estocolmo Hace un ratito Que 25 está estancado En 41 Y de a poquito Todavía no tanto Pero Estocolmo Quiere ponerse en partido 2-15 Le quedan a la primera mitad Galeto Juan Andrés para Demian De salto para Mercedes Álvarez Ataca Álvarez Demian Álvarez Y es doble Para Estocolmo 15 Primero punto Para Demian Álvarez En este segundo cuarto Lleva 10 en total Y es el goleador De su equipo Amaral Slider Sube bien Le Pian Le Pian Escapa el gol Slider otra vez Lo marcan 2 Quiere revertir Amina De ataque De ataque La falta que pita Carlos Romero Con un supuesto codazo Dice el segundo árbitro De Slider La segunda Ya quedan colectivas También 25 euros Ahí va Slider Sí Hay un brazo Que desplaza Para intentar generar el espacio Cuando llega bien En la ayuda Galeta Se fue Slider Con 2 Vuelve Santiago Maza Mainoldi afuera Con 3 En Estocolmo Slider afuera Con 2 En el León Demian otra vez Línea final Demian Álvarez Pasado Y el rebote Se le va Mujica Que se lamenta No haber podido Capturar ese balón Ya sale 25 Rápido Con Maza Ahora super bien Otra vez Maza Capalbo Suelto Lucas De 3 Capalbo Venenoso Lucas Capalbo De gran ingreso El 17 Arriba León Importante para la confianza Importante también Nuevamente la lectura Se tuvo confianza Y tiró No fracasó Entró con buena dinámica Hoy Capalbo La falta ahora Es de Superbiel El 25 de agosto La primera para Marcelo Más libres para Mujica Y Estocolmo Encuentra puntos Desde la línea Para ver si puede Ponerse a 16 Ahora va a quedar Un minuto De la primera parte Mujica y el primero Dice que sí También el segundo De Damiana Adentro 16 arriba 25 de agosto Un minuto Por jugar En la primera parte Y hay tiempo muerto Solicitado por Espíndola Sí Entró bien Mujica Más allá Del hecho De los libres Creo que corrigió En una zona Donde estaba sufriendo Mucho Estocolmo En el arranque De partido Era la zona pintada Donde constantemente En la caída De los internos 25 Le hacía doler Eso a su rival Y dejalo pasar Por atrás Si no, no pasa Ase trampa Bien los cinco Dale Muchacho Nosotros vamos Tenemos 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 ahora Dos posesiones De 24 segundos Un minuto Dos posiciones De 24 Son 48 Le quedan 12 segundos Nosotros lo que queremos Es eso Nosotros lo que queremos Es eso Es tenerlo Que no haya más De dos posesiones nuestras Y una corta de ellos Si nosotros Podemos Logramos eso Ahora va a ser Contra presión Entonces vamos a intentar Esto Vamos a intentar Esto Vamos a intentar Que vos salgas de acá Vamos a sacarle acá abajo Vamos a poner una cortina Santiago para vos Usted dos Y vos acá Recibe uno de los tres Nosotros dos se van Y la subimos con pase Y después entramos En pico Jugamos pico Y jugamos una fase No trate de dar un pase Gol adentro Trate de jugar fase Bueno 24 Tiene 25 de agosto ¿No? Después de 24 Tiene Estocolmo Si los usa todos La Estocolmo va a ser corta Para Espíndola Espíndola dijo que Estocolmo tiraban 12 segundos Bueno Y así como decíamos De Gonzalo Fernández No porque si no Los números no me daban Y en el metro En un minuto Puede haber Mínimo 5 posiciones Que es lo que no quiere Espíndola Ya sale su equipo 25 de agosto Espíndola que así como decíamos Que Fernández es de los pocos técnicos Que salió campeón del metro Con la rañaga años atrás Espíndola debe ser de los pocos técnicos De este metro Que tiene títulos De primera división Del básquet de los uruguayos El último con aguado Yo creo que es el único Me parece que si El hechicero Cabrera Que ahora está en unión Perdió alguna final Y acá se levanta Maral De 3 Agustín Torcillo Ross Rebote para Espíndola Y sale Gianfranco Galeto Demian Álvarez Antelepiani Está abajo Demian Choca contra el mundo Tira guerra Pelea por el rebote de Mujica Ganó Demian Erró otra vez Ganó Mujica Falta sobre él Y a la línea Y a la línea Y bueno Y al final lo de Espíndola No estaba tan equivocado Le van a quedar 21 segundos y medio A 25 de agosto Pero porque el último El último tiro Tuvo 43 rebotes Más o menos Si no le quedaban los 24 Si no le quedaban los 24 Le quedaban no Le quedaban más O sea eran los 24 Y le quedaban una más A Toccol Es evidente Espíndola ahora Claro Con la experiencia de Espíndola Él ya sabía todo Lo que iba a pasar ¿A quién se la pitaron? Alén La falta fue de Lucas Capalgo la segunda Y sigue sumando Libres Mujica ¿Cómo está Damián En ese rubro? Y debe ser uno de los goleadores De Toccol Más altura 6 de 6 para Mujica 8 puntos Segundo goleador De su equipo Y ahora 7 de 7 Para Damián 14 arriba 25 de agosto Y la última Del primer tiempo Una sola Gritó Javier Le Piani le dice A Capalgo Espera Y ahora quedan 11 Por derecha Por derecha Por izquierda Suberriel Pero la tiene Le Piani Va a jugar Ante Demian Le Piani Para Marcel Suberriel De 3 De 3 De 3 Erró Rebote de Demian De la mitad De la cancha No vale Y se acabó La primera mitad En el Sefug Por la segunda fecha El Metro 2020 Gana 25 de agosto Por 14 44 para El León 30 para Estocolmo Pausa Y ya volvemos 40 segundos Faltan para que arranque El segundo tiempo En este partido Correspondiente A la segunda fecha Del Metro 2020 Que tiene a 25 de agosto Ganándole por 14 A Estocolmo 44 para El León 30 para la S Del Prado Ya se agrupan Los jugadores de Estocolmo Cerquita de Gonzalo Fernández Para las últimas indicaciones De cara al complemento Por ahora Siguen tirando Los jugadores De 25 de agosto ¿Qué podemos esperar Para el segundo tiempo Juan Pablo? Sí, yo creo Que Estocolmo Tiene que mostrar más De lo que hizo A lo largo del primer cuarto 25 encontró La manera En la cual Vulnerar A su rival Sobre todo Cuando lo ofende Estocolmo Tres personales Es el único jugador Del partido Que ha llegado A esa cantidad De faltas Vuelve como Inicial En Estocolmo En este tercer periodo Si Mainoldi Llega a cometer La cuarta falta En el arranque Del segundo tiempo Va a ser un problema Para Gonzalo Fernández Más allá De que hasta ahora Ahora el coco No se destapó En el goleo Vamos a ver 25 de agosto Que arrancará El segundo tiempo Con Capalbo Massa Sube Riel Matías Martínez Y Lucas Depiani Por Estocolmo Galeto Cognago Espíndola Demian Álvarez Y Leonardo Andrés Mainoldi En marcha El complemento 14 arriba 25 de agosto Capalbo Para Massa Y ahora el tute Este es Marcel La pide Martínez Cerca del aro No se la da Marcel Que ataca Falta Y mira Ahí está Ahí está Lo que te decía Recién Apenas 19 segundos Cuarta falta personal De Leonardo Mainoldi En Estocolmo Primera colectiva La S Protesta Gonzalo Fernández Juanpa ¿Qué viste vos? Hay falta Sí Porque hay un desplazamiento Lateral Que está teniendo Mainoldi Muy inteligente El suburbio La primera jugada Del partido Del segundo tiempo Lo fue a buscar El que estaba comprometido Con la falta Marcel pone el primero 25 abre 15 Fernández protesta Y por ahora Lo deja en cancha El coco con 4 Está mal El score arriba 45 a 30 Como marca la gráfica Que ustedes están viendo Ahora sí 46 Un vidente De la mesa de Contralor Que la había sumado Bueno ahora está mal de vuelta 47 le ponen Bueno Ahora sí La llevaba Espíndola Parecía Que dice Toda una jugada Ahora sí Le acomodaron 46 a 30 Gana León Ataca Espíndola Ante el Tute Martínez Tira y guerra Marcel Suburbier Largo para Lepiani Por allá va Massa Pero Lucas no la suelta Lucas hasta abajo Doble De 25 de agosto Que recupera 18 Muy bien también ¿No? Lepiani Como corre La ventaja El hacerse fuerte En tu propio rebote Te permiten Este tipo de situaciones De correr la cancha Y llevar en un ataque 2 por 1 Álvarez Espíndola Ataca Gianfranco Manosurda Paul entonces Para Estocolmo Que abre la cuenta En el segundo tiempo Para ponerse a 16 Marcel de 3 Marcel Suburbier Venenoso Venenoso Y atención Que 25 de agosto Recupera Máxima De 19 17 puntos Para Marcel Suburbier Goleador absoluto Del juego Se deshazón 7 los puntos 7 a 2 Es el parcial A favor De 25 de agosto Y como en el primer cuarto Es Suburbier El que empieza a tomar Para hacer las ofensivas Galeto Ataca Juan Andrés Se olvida la pelota Recupera Capalbo Y corre León Para abrir Nueva máxima Lucas de 3 A la carrera Como el padre Torcido Ró esta vez Y el rebote Se le vale Piani Igualmente En el banco Aplauden La decisión De Lucas Ahora Galeto Para Gianfranco Por línea final No pudo Abrió para Mainoldi Que va de 3 El coco Ahora sí Venenoso Mainoldi Para Chicar Y ponerse 16 Primer triple De Mainoldi En esta noche En 3 intentos Necesario El triple de Mainoldi Para él Y para Estocoyo Solo 3 tiros De Mainoldi De 3 En 22 minutos De básquet No es poco Para Estocoyo Martínez Para Lepiani Lucas Para el Tute Pero le la pasó mal Roba Galeto Y corre Estocolmo Juan Andrés Por izquierda Por adentro Con Niago Choca Juan Andrés Tira hierra Es doble De Mujica No Mira vos Erró también Gana Martínez Y se le queda Capalo Y ahora corre León Mainoldi Tiene 4 Más hasta abajo Más a Santiago Es bom El 9 de 25 de agosto Y el test balance Ahora que tiene Estocolmo En un par de situaciones Le permiten A 25 Seguir corriendo La cancha Galeto Espíndola Contra Martínez Media vuelta Manos urda Y ahora si Gianfranco Pone los puntos Para Estocolmo Que se pone a 16 ¿Cuál es la diferencia Que hay no? Cómo genera 25 de los puntos Y cómo lo genera Estocolmo Estocolmo Es mucho más En el 1 por 1 25 A pesar de las corridas Ha sido mucho más En el trabajo Con el tío Y en generar Los espacios Y en el pase extra Marcel para Lucas Capalbo De 3 Capalbo De 3 Venenoso Otra vez Luquitas Ahora sí Enderezó La puntería Para abrir Otra vez 19 de máxima 2 de 4 En triples Para Capalbo 8 puntos Para él Álvarez Galeto Ainholdi Marcado Entra y salió Lo gana Superbiel Y puede abrir 20 o más Fijate que había jugado Bien Pierino Rugg Sin embargo Sale Entra Capalbo Y se gana Los puntos Porque también Entra ahí Capalbo Marcel Superbiel Para Martínez No fue bueno el pase Igualmente la recupera el Tute Que se levanta Incómodo Martínez torcido Mirá vos Pachó adentro Doble para 25 de agosto Que abre máxima de 21 Y Gonzalo Fernández Ya no sabe Qué inventar 6 minutos 21 segundos Para el cierre Del tercer cuarto 5'8 58 Tiene 25 de agosto 3'7 37 Para Estocolmo Le sale todo A León Van Escucho 9 puntos Para Tute Martínez Primeros tantos Desde el primer cuarto Está jugando como 5'8 Entonces tenés que concentrarte Atendé acá Salimos del tiempo Y salimos del otro tiempo Y sé cualquier cosa Dijimos uno contra uno Demián Álvarez Agarramos la planta Y se la dimos a otro Cortina a ambos lados Y vos cortina el balón ¿Está claro? ¿Para qué juega abierto? ¿Para qué juega contra el Tute Martínez? Y vos juegues el close out Contra el Tute Martínez ¿Está claro? Tute Martínez te defiende a vos Estás atacando como 5'7 ¿Entendiste? Perfecto San Franco Coco Demián Álvarez Charly de este lado Pica Anroll Stager Diene el Adlers acá Seguís corriendo al lado contrario Coco sube Si no tienes penetración Venís corriendo de vuelta Y cortiná el balón Cortiná el balón ¡N veces! Tremendo el partido del Tuto Martínez. Ahí está cómo Capalbo genera descarga para su ver bien. En la otra Capalbo se animó y tiró de afuera. Después fue Tuto Martínez el encargado de poner el doble. La corrida, la asistencia de Capalbo para Massa. Buenos minutos de Capalbo. Buenos minutos del Tuto Martínez. Buenos minutos de 25 de agosto. Que abre la máxima y ahora gana por 19. 21, perdón. Demian Álvarez. Está abajo solito Demian. Ahora sí, encontró el callejón. Se mandó y anotó para ponerse a 19. Súperbiel para Lepiani. Lucas para Lucas. Y ahora Marcel. Y ahora Massa. Cuatro para el tiro. Se acerca al lado Santiago. Anoteó de atrás con Iago. Pedían falta, no le dieron. Y ahora va Espíndola. La tiene Álvarez. Para Espíndola. Ataca Gianfranco. Manos urba y es doble en Estocolmo. Que se pone a 17. Sí, pero lo que genera... ¿Cómo genera este colmo de puntos? Es en el 1x1. Que tienen buenos jugadores para jugar así. Y es lo que recién le pedía Fernández. Espíndola, atacás como 5. Vas vos con Tuto Martínez. 9 puntos para Espíndola. 6 en este tercer cuarto. Súperbiel. Abre para Lepiani. Amaga ante Demian. 4 para el tiro. Abajo para el Tuto. Otra vez Lepiani. Qué lindo. Otra vez para el Tuto. Espectacular. Erró sin embargo. Lo hicieron de maravilla. Pero erró el Tute. Y ahora va Gianfranco hasta abajo. Espíndola. Falta. Para mí nos cobran. Pelea Galetto. Gana Juan Andrés. Y abre para Demian. Ahora Mainondi. Suelto de 3. El Coco falta de 3. 3 libres para Estocolmo. Que recién perdidas por 21. Y puede ponerse 14. De Súperbiel. La falta segunda personal de Marcel. Primera colectiva en el equipo de Espíndola. Sí. Ahí estaba el enojo del Súperbiel. Por el mal balance. Y no haber bloqueado el rebote. La falta es clarísima. Sobre Mainondi. 74% de acierto en libres para Mainondi. Y la pasada Liga Nacional con Kimsa. Ahí está el Coco. Corto el primero. Vemos que Mainondi está jugando con 4. Es verdad. Arrancó el cuarto. En 2006 debutó con la selección en el Sudamericano de Caracas. Jugó los Panamericanos de Río 2017. Recordado para los uruguayos por aquel cachetazo de Aizair. Acá la gente iba a buscar el rebote. Pero falta un libre. De 2007. 2008 campeón en el Sudamericano de Puerto Montt. Que a Argentina le gana la final a Uruguay. 2010 Sudamericano de Neiva en Colombia. Premundial 2003 en Caracas. Clasificatorio para España 2014. Preolímpico de México 2015. Clasificatorio para Río 2016. Por supuesto. En los Juegos Olímpicos de Río 2016. También el Sudamericano de aquel año en Caracas. Y formó parte de las eliminatorias clasificatorias a China. En el Mundial del año pasado. Todo eso lo que hizo Mainondi con la selección del 2016 a la fecha. Se puso a 13. A 15, perdón. El conjunto de Estocolmo. Tapalgo con ella. Se abre Lepiani. Recibe Lucas. Slider descansa con dos personales. Lepiani está abajo. Camina, dice, lo lee. Es pelota para Estocolmo. Que es vos. Una reacción. Y ahora puede ponerse a 13 o a 12. Sí, reaccionó a tiempo, ¿no? Ese minuto de Fernández le permitió nuevamente ponerse en partido. Con un parcial de 6 a 0. Y creo que, sobre todo, más intenso atrás. Que era la falta y el débil que tenía Estocolmo en la noche. Galeto. Para Demian. Lo marca Massa. Lo cierra Massa. Y es para el tiro. Demian de 3. Tiró muy mal. Se dejó caer. No tocó nada. Pero gana Cognago abajo del aro. Charly. Doble de Estocolmo. Se pone 13. Primero punto de Cognago en el partido. 8 a 0 ahora en apenas 2 minutos. Lepiani, Martínez, Lepiani. Massa. Lepiani. 4 para el tiro. Massa ya miró. Massa ya tiró. Y Massa la clavó. Santiago Venenoso para darle aire a 25. Que recupera 16. Cortó con la seguida goleadora. Y aparte cortó con la reacción que imponía ya Estocolmo en el partido. Nuevamente 16. Buen partido de Massa. 3 de 5 en triples para Massa. 13 puntos para él. 7 de 17 en triples para 25 de agosto. 2 de 13 para Estocolmo. A ver ahora Cognago. 2 de 14 en triples. Estocolmo en triples. Y acá Lepiani a la carrera tiró y erró. Massa que el otro día estaba a falta de confianza. Hoy se las tira y las está poniendo. Galeto. Este es el Massa que pueden jugar en 25. Absolutamente. Es mucho más parecido a este del otro día. Doble y falta para Estocolmo. Mainoldi empieza a hacer de las suyas. Y la S del Prado puede ponerse a 13. La falta de Tute Martínez en 25 de agosto. La tercera segunda colectiva en los de Villa Dolor. Sí, inteligente también Mainoldi. Ahí como encuentra y genera el espacio. Termina siendo hacia abajo. Y pone un doble importante para la confianza de él. Ha jugado bien en este... O por lo menos ha mostrado algo más. Mainoldi en este cuarto. Terministania 25. Que hace 7 minutos Mainoldi está con 4. Y no lo tocó más prácticamente. Mainoldi el adicional. El coco adentro. Estocolmo 13. 10 puntos para el argentino Mainoldi. 8 de ellos en este tercer cuarto. Sale justamente. Vuelve Mujica para defender. Es que claro. O sea, ya más o menos se empezó a poner en el partido que quería. Y bueno, tenía que salir el argentino. Mujica, atención. Había jugado bien en el primer tiempo. Volvió Pierino por Tapago. Y justamente ataca Rush. Para Slider. Perdón, para Maral. Que también vino Recién y anota. Anota para 25 de agosto. Recupera 15. El ser León. Que ahora está con Pierino Rush. Santiago Massa. Jonathan Slider. Agustina Maral y Matías Martínez. Demian Álvarez por izquierda. Abajo para Regui. Mauricio Gira para su gol. Y es doble de 27 de Estocolmo. Perdón. Y la asistencia anterior de Pierino es una de esas asistencias que se tiene que poner. Asistencia. Y uno de los dos puntos. Fue tremendo. Primeros puntos para Rey en el partido. Martínez. Pierino. No puede recibir Slider. Impide línea de pase Píndola. Por eso va a atacar Pierino. Con cuatro para tirar. Jugó para Maral. Se le estiró Agustín. A distancia. Maral y doble para el León. Misma fórmula, ¿no? Bien por Maral. Y hay que ver porque 25 está bancando en todo este partido. Para mí era falta ofensiva, ¿no? Pero dan falta de la defensa. Y aparte doble de Arregui. Cayeron muy mal Amaral y Espíndola. Amaral se lleva la peor parte. Lo aprovecha Arregui para poner puntos y tener premio. Sí. Ahí está también Arregui que aparece con otra reacción en este momento de partido. Ahí va Espíndola. Para mí era falta ofensiva. Era clara. Era clara. Falta ofensiva. Finalmente le terminan pitando falta a Tute Martínez. El 25 de agosto otro hombre que se compromete llevó a su cuarta personal. No, es punto. 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 Reclaman doble pero es punto. Un punto porque el lanzamiento era de un punto. Era doble si tocaba la pelota. Exacto. Ahí lo que tocó fue en Arregui. Exacto, exacto, exacto. Ahí está. Es clarísimo Amaral, ¿no? Ahí está. Toca la red. Sí, es uno. Es uno. Claro es uno. Si tocaba la pelota era un doble. Como decía Juanpa, como tocó la red, se valía el lanzamiento que estaba en Acción, que era de uno. Si vos tocaba la red cuando tirás de tres, es triple. Si tirás de dos, es doble. Si tirás de uno, es uno. Ahí está. 12 arriba, 25 de agosto. Sube Riel. Para Agustina Amaral, otra vez choca contra el mundo. Hay falta de antideportiva. Primero la pista, lo lee como común. Y del otro ángulo sale Romero diciendo antideportiva. Dos tiros y pelota para el León, Alen. La falta fue la primera de Mauricio Arregui, segunda colectiva en Estocolmo. Ya te digo que la van a dar los árbitros. Sí, van a ir a ver. Van a ir a ver la jugada. Está bien lo que hace Romero. Para mí es antideportiva también. Y acá en la incidencia, como la vean los árbitros, van a poder definir si era antideportiva o si pasa a común. Como Laule la vio a Pitagas como común y Romero la pista antideportiva, en este momento están observando la incidencia. A mí me pareció también antideportiva. Si me tengo que quedar a golpe de ojo con la jugada, me pareció antideportiva. Sí, es antideportiva. Tan antideportiva como innecesaria la falta. Fijate, ahí ya cuando va Espíndola hacia abajo, perdón, Amaral hacia abajo, sale la mano de la nada de Arregui. Es más, creo que primero hay falta de Espíndola en ese momento y después Arregui le tira con todo. Van a pintar antideportiva a Mauricio Arregui. Por eso digo, es tan antideportiva como innecesaria, porque la falta ya era de Espíndola, como lo había quebrado. Y ahora, Lole lo felicita a Carlos Romero por el pitazo. Me gusta ver cuando los jueces trabajan en equipo y están metidos en el partido. Amaral de gran pasaje en el juego, va con el primero. Punto para 25 de agosto. 72% de acierto en libres para Agustín Amaral la pasada temporada en Huelca. Adentro también el segundo, 14 arriba y la pelota del León. 8 puntos para Amaral, 6 en lo que va el tercer cuarto. Slider para reponer. Sube bien. Que no recuerdo que haya salido, de repente Alem me lo confirma. ¿Salió un instante? Salió incluso en este tercer cuarto, estuvo afuera. Gracias. Estaban Amaral y Martínez en cancha, tiene razón usted. Slider para Amaral otra vez, Agustín fuera de tiempo, fuera de tiempo. Fuera de tiempo, expira la posesión de 25 de agosto. Va a salir Estocolmo. Y vuelve Mainoldi para el ataque con cuatro personales, Leonardo Andrés. En el primer cuarto que empezó con esas variantes Fernández, ¿no? En el primer cuarto que hizo las dos faltas, por instantes entraba para atacar Mainoldi. Salía para defender. Yo creo que lo hubiese aguantado un poquito más el argentino de la mano, ¿no? Arriesga de quedarse sin el argentino para el resto de partidos. Demian, ante Massa, hasta abajo, Álvarez. Es doble de Estocolmo que se pone a 12. 21 fue la máxima de 25. Ahora se invierten los dígitos de la ventaja, es de 12. Pierino para Marcel. Suberviel ante Arregui, media vuelta y Alaro queda corto. Pelea Agustín Amaral, se tira de cabeza a Suberviel y gana la pelota 25 con Massa. Y le falta Santiago, no le dieron. Slider ahora. Jonathan, ante Mainoldi, que tiene cuatro. Le amaga y le va a jugar. Se mandó Slider abajo, mal pasada. Le queda la pelota a Spindle y corre Estocolmo ahora. Igual hay un tema a Slider. No puede pasar de tirarlas todas como el otro día. No tirar una, como hoy. Necesita algo de Slider en ofensiva. Y hay libres para Demian, Álvarez. Estocolmo puede ponerse a 10. Señaló mal Barreiro. Pistó la falta al 2. Pero no pitó de quien la falta. Ahí corrige. Ahora sí. Ahora sí la falta del número 7, Santiago Massa. La primera, tercera colectiva en 25. Cuarta colectiva, perdón, en 25. 25 pedía que era reposición. Para mí ya estaba en acción de doble ritmo para lanzar Demian. Sí, sí. Es que constantemente creo que es la gran virtud que tiene Demian. El hecho de que siempre intentaron un doble ritmo ya desde lejos por esta situación. Se había olvidado. Y 5 adelante, ¿no? Claro, por eso mismo. Demian y el primero adentro. Demian y el segundo largo. Ay, mirá vos, le queda la pelota a Regui. Mauricio giró para su gol, termina rando. Y la gana Maral. A propósito, Alen. ¿Cómo estamos en libres? Porque en este metro tuvimos de todo. Desde el pésimo porcentaje de Urpán con 9 de 19 ante Verdi Rojo. Y lo excelente de Unión Atlética en su triunfo ante la Reborges con 20 de 22. Creo que acá estamos bien también. Muy bien los dos hoy. 10 de 11 para 25 de agosto, 91%. 14 de 17, un 82% para Estocolmo. Gracias con la pelota espíndola y es la última para Estocolmo. Puede ponerse a un dígito Mainoldi de 3. ¡El coco! ¡Benemoso Mainoldi! Se pone a 9. A 8, perdón. A 8, Estocolmo. Sale Pierino que marca la jugada. No se dio cuenta que termina. Un segundo. Va de la mitad de la cancha. Rush. Ay, 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 ay. Entró y salió el final. Final del tercer cuarto. Se puso a 8, Estocolmo. Hay partido en el Sefub. 6-7, 67, 25 de agosto. 5-9, 59. Estocolmo ya venimos para el último cuarto. ¡Vamos! 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 Aquí estamos nuevamente porque se nos viene un último cuarto que promete. Juan Pablo logró ponerse en partido Estocolmo. Sí, a ver. 30 puntos convirtió en el primer tiempo Estocolmo. 29 en este cuarto. Ahí está la primera explicación de por qué ahora sí Estocolmo empieza a parecerse a igual a lo que imaginábamos. Por otro lado, encontró diferentes vías de gol. Por momentos, lo que realizaba Demian Álvarez sobre el cierre, el mejor cuarto de un minuto. Jugó con 4 y creo que con el oficio que tiene supo jugar desde ese lado. Me gustó mucho el ingreso de Arrey cuando se puso en el bajo, lo mismo que Mujica. En 25 de agosto no fluye tanto en ofensiva, pero creo que lo que más le dolió a 25 fueron los errores que cometió a la hora de defender. 17 puntos para Marcel Zuberviel, goleador absoluto de juego hasta el momento. 15 para Demian Álvarez en Estocolmo que tuvo 11 tantos de Mainoldi. En este tercer cuarto, el parcial final fue de 22 a 9 en los últimos 6-20 a favor de Estocolmo. Claro, cuando 25 había logrado sacar la máxima de 21. En materia de faltas, Salen, para tener en cuenta de cara al último, los más complicados, por favor. 4 para Mainoldi en Estocolmo, 4 para Matías Martínez en 25. Y los que tienen 3, ¿lo tiene por ahí? ¿Se están amables? No, ninguno. Clarito. Ataca por izquierda el conjunto de Estocolmo. Demian Álvarez por línea, finales, doble de la S que se pone solo a 6. Se viene Estocolmo, se viene. Massa por izquierda. Ahora Amaral. Slider recibe. Logró sacarse de encima Espíndola. Y ahora Zuberviel contra Regui. Marcel va a tirar. Marcel tiró. Marcel erró. Y Estocolmo puede ponerse a 4 o a 3 si hay bomba. Cogniago, Demian Álvarez, Espíndola, Mainoldi, Arregui y los 5 de Fernández. Para Demian, insoportable Álvarez en este pasaje. La maga a descargar. La va a perder, la perdió, mirá vos, no sé qué. Y la tiene 25 de agosto que va con Pierino, Slider, Massa, Amaral y Zuberviel. La primera falta del último cuarto. Alena, ¿quién se la pitan? A Gianfranco Espíndola, segunda personal del número 51 en Estocolmo. Debería a 25 intentar cargar adentro y que Zuberviel o el mismo Massa puedan ir con Mainoy, ¿no? Para buscarle la quinta al argentino que ha sido importantísimo en el equipo de Fernández. Amaral para Pierino, Rush con Massa, 10 para el tiro. Santiago ante Arregui, se acerca el aro, Massa, Manosurda, golazo del pibe de Trubil para recuperar 8.25 de agosto. Pero si te fijás en la jugada, el que tenía quien en la suba era Mainoldi. Por el tema de las faltas no se animó a ir. Es un tema para el Coco y para Fernández también. Aguantar a Mainoldi con 4 adentro. Acá Arregui gira para su gol, tapa Marcela afuera. Tapa Zuberviel afuera, 8 de posesión, le quedan a Estocolmo. Los que le piden, que me da hoy lo que se le pide a la mayoría de los grandes. ¿Para qué un pique? ¿Por qué tapo ya se le pique? Tenía todo para subir de uno. Y ahora Spindor ante Slider, tapa otra vez Marcela afuera. Otro gorro de Marcel Zuberviel. Vuelve a reponer Estocolmo, ahora con 5 para tirar. Igual hoy está lindo para el muta tapado, ¿no? Es verdad, para que no abuses. ¿Jouniago para quién? Para Spindor, abajo del aro, manotea Slider. Se levanta igualmente San Franco Rowe. Mano a Arregui, abajo del aro. ¿Falta? No vale, abajo la falta. Abajo la falta que Peter Romero sacará otra vez Estocolmo. Ahora con 14 para lanzar. La falta de Slider es la tercera, primera, colectiva 25. Pero ahí estaba Arregui, de nuevo capturando un rebote ofensivo. Creo que en ese sentido, el trabajo sucio que está haciendo el oriundo de Iguá ha sido interesante. Cinco rebotes en ataque para Mauricio Arregui. ¿Jouniago para quién? Para Demian. Lo marca Slider. Álvarez ahora emparejado con Amaral. Se recibe Mainoldi ante Zuberviel. Mainoldi falta. Y doble para Estocolmo que se pone a 6 y puede ponerse a 5. Mainoldi apareció con todo su potencial ofensivo en el segundo tiempo. Ahí está, cómo le gana la juguridad a Zuberviel, como también con el oficio. Van en 1 por 1, algo que empezó a hacer constantemente el argentino. Empieza a encontrar las ventajas desde su muy buena dinámica a la hora de atacar en el 1 por 1. De Zuberviel la tercera. Mainoldi y el libre adentro. Estocolmo a 5. Y esta es la mínima desde la máxima que había sacado 25 de agosto de 21 en pleno tercer juego. Pierino, Amaral, Zuberviel. Otra vez Rush. De 3. Pierino de 3. Venenoso, importantísimo, triste para León que recupera 8. Y fue confianza, ¿no? También le generaron el espacio. No lo marcó nadie. Ahí está. Cómo pide la cortina, aparte de pide la cortina alta. Amaral le pone la cortina. No llega nunca. Coguñago. Ahí está. Cómo no llega después de la cortina. Tira muy suelto. Muy importante el equilibrio de Pierino. Y ahí un gran partido tanto de Pierino Rush como de Lucas Capalbo. Los dos jugadores que tomaron la conducción en diferentes pasajes del partido para León. Que acá recupera la pelota y corre Slider. Por izquierda para Amaral. Agustín hasta abajo. Pide falta de Mainoldi. Defendió a Bárbaro el coco. Y ahora corre Estocolmo. 3 contra 1. A Régila. Pasa mal. Increíble. Y le queda la pelota a Massa. Algo le dijo Demian a Mauricio a la pasada. Que la pasó muy mal, ¿eh? Dale, papá. Lo que le dijo Álvarez Arrey. No era necesario ni decirle que la pasó mal, ¿no? Pierino otra vez. Pierino queda corto. La baja Demian. Una pregunta, Alen. ¿Sigue sin haber tirado un triple Slider todavía? Sí. No tiró triples. No me equivoco. Tiró 13, ¿no? 13. Exactamente. De 13 a 0. Una diferencia cortita, ¿no? Atacó Demian. Erró, sin embargo. Ya la tiene Pierino. Lo marca Cognago. Amaral. Para Rush. Pille Slider cerca del aro. Pero Spindola no lo deja recibir. Y ahora Suburbiel. Con 6. Tiene que buscar. Marcel. Ante a Regui. Cambio de mano. Se acerca el aro. Suburbiel. Mano derecha. Erró, pelea Mainoldi. Gana el coca. Y la vuelve a tener Estocolmo. Pelota larga para Regui. Parecía falta de Pierino y está bien hecha. Parecía falta de Pierino y está bien hecha el propio Pierino. Felicita a Barreiro por el pitazo, Alen. De Rush. La primera, tercera, colectiva. 25 a out. Ahí está la defracción. Porque cuando llegaba, sabía que también a Regui tenía la ventaja. Tira el manotazo. Bien hecha la falta. Vuelve Galeto. Se va a Regui. Y ahora Mainoldi. Tendrá que hacer el trabajo sucio atrás. A ver cómo hace para aguantar con cuatro. Recibe el coco. De gran segundo tiempo. Protege la pelota y deja para Demian. Álvarez va para la izquierda. Lo encontró a Galeto. Juan Andrés. Ante Pierino. Juan Andrés. Ante Pierino. Juan Andrés cerró. Falta en el rebote a favor de Estocolmo. Y atención que 25 empieza a tener problemas para capturar el rebote propio. La falta de Agustín Amaral. La segunda queda en colectivas. Ya 25 de agosto. Tan solo una aquí en Estocolmo. No demora en volver el Tute Martínez más allá de las cuatro personales. Coñado no pudo sacar en los cinco reglamentarios. Y mirá la pelota que recupera 25 de agosto. En un momento complicado del partido para León. Sí, porque parecía que se le venía a Estocolmo. Creo que lo que hizo Pierino Rush poniendo un tripli. Pero también en la conducción ha sido importante para bajar los decibeles de esa reacción de Estocolmo. Súper bien. Amaral. Otra vez Marcel. Cinco para tirar. Marcel para Amaral. Contra Mainoldi. Amaral contra Mainoldi. Amaral contra Mainoldi. Y que casi no lo marca porque tiene cuatro. Y Agustín para 10. El mejor de 25 de agosto en el complemento. Recupera 10 el León. Seis minutos y se va el partido. Hay minutos de Gonzalo Fernández. Diez puntos para Amaral. Ocho en el segundo tiempo. Hay diferencia a favor de Estocolmo en rebotes. 40 a 31 de los 40 rebotes de Estocolmo. 20 son ofensivos. Ahí está la forma en la cual 25 tiene que sacar ventaja. Ponerle la pelota abajo a Amaral. Súper bien. Que está posteado con Mainoldi. Y ahí intentar con el argentino que tiene cuatro. Tranquilo que la metió en media vuelta. Estamos partidos. Son cuatro posiciones. Tres posiciones. Los tenemos ahí. Paremos los dos veces atrás y vamos. Se va a postear el argentino contra él. Sí. Bien. Vos con el 10. En el pick and roll. El 4 y 5. Tenés que jugar seguidor. Y él lo espera adentro. Cuando vos llegas a poder delante. El coco ya puede recuperar. Esos tiros ya lo van a arran. Y vamos a recuperar nosotros. Macho. No es una pisa para arriba. Pero si él está cortando para ahí. Por qué será. Cuando te la saque para afuera. Tira la de tres puntos con confianza. Vamos. Pero no te des contra todo. Ey. Escuchá la cosa. Gracias. Bien. Bien. Coco. Amarás a continuar vos. Y abrite. Ven bien. Empezás abajo el largo como lateral. Y te posteás. Vamos. Pasás y te quedás. Vale. Bueno. Parcial de 5 a 0. El que pone ahora el conjunto de 25 de agosto. En prácticamente 2 minutos 20. El parcial también creo que tiene un par de explicaciones. Son dos jugadores. Pierino Rush y Amaral. Han sido muy importantes en las oficinas de 25. En el peor momento. Los dos más pibes del equipo son los que se agarran la cara. Pero Amaral no es tan, tan, tan pibe, ¿no? Amaral tiene 26 años. Pero Amaral no es tan, tan pibe, ¿no? No, no es pibe a esta altura. Perdóname, Juanpa. No, no, por eso. ¿Usted no es un pibe? Yo tengo 28 ya, pibe, ¿no? Galeto de 3. Juan Andrés. Juan Andrés. Juan Andrés va de 3. Y es venenoso Galeto para ponerse 7. 5 puntos para Galeto. Primeros tantos desde el primer cuarto. Tuvo mucho tiempo afuera también. Por tema de faltas. Si vuelve con todo su potencial. Puede ser importante. Tocolmo lejos de rendirse. Quiere achicar. Ay, para mí era falta de Mainondi, ¿eh? Para mí era quinta de Mainondi, ¿eh? Y fueron dos saltos de Mainondi. Primero abajo y después arriba. Era la quinta. No la cobraron. Y va Tocolmo. Por ponerse a... A, 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 A. Porque hay bomba de Galeto. Otra vez Juan Andrés. Extraordinario. 4. La verdad, determinante ahora Galeto con dos triples. Con la confianza. Tampoco es un jugador que su tiro sea el fuerte. Por eso que también le dieron a Demetro que lo aprovechó a la perfección. Ahí está la anterior. Para mí primero ahí abajo. Ahí está la falta. Por eso primero abajo y después arriba. Dos faltas. Es dos por uno. Y acá la vimos. O sea, ahí abajo, después arriba. Dos faltas, incidencia clave Debió irse por Quinta Mainoldi Dos faltas muy claras de Mainoldi En una misma incidencia Que no sancionaron los árbitros Y lo aprovecha Galeto del otro lado Con dos triples impresionantes Estocolmo solo a cuatro Falta mucho, cinco días por jugar Ahora, acá en ofensiva Si nosotros vamos a jugar cualquier cosa Salimos del minuto, no les pedí que jugaran picarrol entre cuatro y cinco ¿Y por qué no lo jugamos? Que juegan lo que quieren ustedes Entonces tiramos para arriba de nuevo Y otra vez, nos pasa lo mismo de todos los partidos ¿Por qué? Tenemos que jugar picarrol cuatro y cinco Para que haya un cambio de grande Y que quede Marcel contra el argentino Eso es lo que les pedí Se lo vuelvo a pedir Vamos a ver si vamos y lo hacemos Jugamos pico para que él tome ventaja de un picarrol ¿Está claro eso? ¿Vamos? Vamos a jugar eso Dos veces seguidas Después le vamos a jugar el pico más suelto Porque él puede jugar Vos también tenés uno contra uno fácil ahí Marca de Miran Alvarez le va a costar depender el pico de él ¿Está? Entonces la siguiente lo juega él ¿Está? Pero jueguenlos Bueno ahí estaba el pedido claro Lo que está solicitando Maza Importante Se viene ahora Estocolmo Y para la reacción de Estocolmo Este hombre fue claro Juan Andrés Galeto Con los dos triples Teniéndose confianza Después del primero se plantó Le dieron el metro Porque no es el fuerte El fuerte de Juan Andrés es el uno por uno Con la confianza ahora está a cuatro Estocolmo Hubo cambio 25 de agosto Volvió Tute Martínez Se quedó Agustín Amaral en el banco Schuberviel tira hierra Pelea Martínez Pero gana el Coco A Inoldi con la pelota Y con la chance Estocolmo de ponerse a una bola 4.50 para el final Gianfranco ante Martínez Que tiene cuatro Abrió para Cognago De tres El Charly de tres El Charly de tres De tres De tres Venenoso Cognago Parcial de nueve a cero En cuestión de un minuto y medio Y se pone solo a uno Estocolmo Ahí paridad Acora en el Cepú Slider Marca Cognago Para Pierino Pierino para quien Pierino a la izquierda Para Slider De tres Jonathan Jonathan Slider El primero que tira Y el primero adentro Venenoso Slider Si no lo llevamos A la primera punta de Slider En el segundo tiempo Si, si había colocado Siete en el primero Lleva a diez En total Estocolmo Tres de tres En triples En el último cuarto Importantísimo Para ponerse a cuatro Para abrir cuatro otra vez Espíndola para Galeto Suelto No se animó Camina Camina Juan Andrés Cuando dudó Si tiraron Penetrar Lo pita Lo de Juan Pá Si Camina Galeto En esa incidencia ¿Cuántas faltas tiene Manal? Manal dos Y el tema es que tenía que volver El tute para el rebote Interprete No, no A ver Era una de las figuras Que tenía en este momento O sea Una de las figuras A 25 Era Amaral A 25 Bancaron la reacción De 25 Pirillo, Rubio y Amaral No sé La verdad No la entendí La variante Ojo El tute Martínez Juega un buen partido Ocho para el tiro Tiene a 25 Gana por cuatro Más a Maga Se acerca a Laro Abrió para Marcel Muy suelto Y de tres Superbiel Entró y salió Y la gana Cauniago Y otra vez Bastocolmo Con la chance De ponerse a una bola 3'33 para el final Mainoldi Contra Massa Se va a postear El coco Ya en colectivas Defiende a 25 Lo doblan a Mainoldi Casi camina Revirtió igualmente Para Espíndola Ocho para tirar Y ahora Galeto Y ahora Galeto Juega mal Roba a Slider Pero se fue con pelota Y todo Terminó abrazando Al juez Lole Se hay para el tiro Tiene Estocolmo Otra vez No tenemos alcance Se le fue encima ¿No? Demian para Espíndola Y otra vez Álvarez Que se la va a tirar Tres Dos Uno Demian para Espíndola Y vale Gianfranco vale Pero rojo La gana el jugador Slider Jonathan para Pierini Rush Martínez Massa Marcela está abajo Marcela está abajo Falta de la línea Decauniago De seguida Cusa el Charly Una buena falta En cualquier caso Decauniago La tercera Tercera colectiva De Estocolmo A nada de ser gol y fútbol ¿No? Porque ahí está El corto hacia el aro Que era lo que pedía Espíndola Que lo hicieron bien Y la falta de Cuñago Falta un poquito Para hacer jugada de tres puntos ¿Cómo viene Marcel Suberviel en libre? Salen Cuatro de cuatro Hasta el momento Tres minutos redondos Para el cierre Cinco de cinco Ahora Suberviel Y justamente Veinticinco de agosto Ahora cinco Primer punto de Suberviel En el último cuarto Seis de seis Para Suberviel Gran partido Para él otra vez Seis arriba Veinticinco de agosto Que tiene setenta y nueve Siete nueve Estocolmo tiene setenta y tres Siete tres Tres minutos Para el final del partido Minuto de Gonzalo Fernández Sí Después del minuto de Javier Le respondió con un cinco a cero Veinticinco de agosto Y eso es lo que ha tenido Un poco veinticinco ¿No? Cada vez que Intentaban Estocolmo Encontraba una buena reacción Bien cortina No vamos Camben de donde muchacho Vamos Bueno pero hey Si lo cortino un chico Acá macho No hay que pasar Darle un pan Viejo Tira bandeja Al lado del aro Hey Escuchame una cosa Estamos partidos Tranquilos Vamos a estar bien Tranquilo que tenés Para ser fácil ¿Vale? Hey Tendré que jugar Bolo finales Posiciones de pick and roll Porque a vos te defiende de cinco ¿Está claro? Bien Bien Continá doble Álvarez Empezá acá Empezá con pick and roll Charlie de este lado Gianfranco Continá Estaba de remiado Salí de rulo Dejá que Gianfranco Gaby Gianfranco Continá El coco Para que tire ahí Hacemelo del octavo Vamos del otro lado Del otro lado Para el otro lado Vamos También uno tiene que hablar Del oficio de Mainoldi Que ha bancado De 17 minutos Con cuatro faltas En realidad hizo la quinta Y nunca la pitaron Debió salir No Hizo dos Dos más Lleva a seis Claro Hizo dos Dos por una Pero no se la pitaron Pero eso también Parte del oficio Que tiene la Argentina Y del hombre que tiene Creo que si era Cualquier otro A Regi Se la pitan las dos Además le dicen No pero yo pita Tengo una Son dos Galetto con la pelota Para Mainoldi No le da el metro Marcel Devuelve para Galetto Juan Andrés tiene ganas Y tiró Juan Andrés Tiró Juan Andrés Erró pelea Mainoldi Pero gana Superbiel Parecía falta del tute Que era la quinta Y ahora corre 25 de agosto Pero inteligente Marcel elige armarse Con Pierino Dos treinta Para el final Seis arriba 25 de agosto Y la pelota Producción de Tenfield Por la pantalla De BTV Con la segunda Fecha del metro 2020 Quiere el Sefug Seis de posesión Tiene Slider Abrió Para Massa Santiago Que la corto Gana rebote Espíndola Y corre Corneago Y corre Corneago Y corre Charlie Y tapa Marcel Le queda Demian Demian Está Demian Es doble a cuatro A cuatro Estocolmo Dos diez Para el final Pero qué bien Que llegó Suburbiel Uno se tiene que llegar Con el trabajo defensivo Y el desgaste Que ha hecho Suburbiel Una tapa más Para el número diez Tres tapas Para Suburbiel Hasta el momento Además es el goleador Del partido Con 19 19 También Demian Álvarez En Estocolmo Uno cincuenta Rush para Suburbiel Se saca de encima Suburbiel Suburbiel Es más el extranjero Que Slayer Este equipo Por eso Cuando las papas Queman Y en el cierre Del partido El que asuma Ofensivamente Es Marcelo Ocho de ocho En la línea Para el diez Y ahora nueve De nueve Otro gran partido De Suburbiel Ahora Ocho de ocho Veintiún puntos Para Suburbiel Gracias Disculpeme Uno quince Para el final Seis arriba Veinticinco de agosto Pelota de Estocolmo Recibe Demian No puede tirar Tira igual Álvarez Tira igual Tiró muy mal Y la gana Slider Y la tiene Veinticinco de agosto Que si embocan esta Empieza a inclinar Definitivamente La balanza Para sumar Su primera victoria En el campeonato Falta de Galeto Y son tiros Tiros para Veinticinco de agosto Alende Juan Andrés La infracción De Galeto La cuarta Ambos equipos Ya están en colectivas Bueno Y es importante Esto para Veinticinco Zaire Muy buen reingreso De Pierino Rush Que ha sido Una de las figuras De veinticinco Pero como que Estocolmo Llegaba hasta ahí Ojo El partido no está Ni quedado Ni va por el tiro Pero cada vez Que llegó hasta ahí Tenía la chance Como no la terminaba A aprovechar Tierra el primero Pierino Rush Un minuto redondo Para el cierre Ochenta y uno Veinticinco de agosto Setenta y cinco Estocolmo Pierino Erró los dos En qué momento Mainoldi el rebote Sale la S Galeto Amada ante Pierino Traslada con dificultad Jugó para Mainoldi De tres Es el coco Y con Rofeo Ahí a Demian Álvarez Quedó enojado Álvarez con Massa Pelota de 25 de agosto 50 segundos finales Había una falta Antideportiva De Demian Sobre Massa Manotea Demian Manotea Demian Pero le queda Marcel Y ahora Pierino La pasa mal Rush Recupera Galeto Y va a Tocolmo Que no se rinde Galeto para quién Para Demian Amada No puede tirar Dejó de faja Para Spindola Y excesiva De Tresyan Franco Entró y salió Y la gana 25 de agosto Y hay falta De Demian Álvarez Y son tiros Para 25 de agosto Piedisculpas Pierino Rush Por el mal pase En el anterior Pero tendrá revancha Desde la línea A ver si puede abrir 7 u 8 Y empezará definitivamente Que verán el juego De Demian Álvarez La tercera falta personal Bueno Voy a explicar Por qué en el anterior Había falta antideportiva De Demian Álvarez Cuando iban a sacar Antes de sacar Hay un agarrón De Demian Sobre Massa Como eran los últimos Dos minutos Del partido Si es un agarrón Antes de que saque El que va a atacar Es antideportiva Y era clara La antideportiva De Demian Álvarez Bueno Slider reclama Que la falta Fue sobre él Pero los limpios Es que sí No, no Fue a Pierino Fue a Pierino Sí Lo agarran a Pierino Pierino ahora Sí en boca Abre tres posesiones 25 de agosto Que acaricia Que acaricia Su primera victoria En el campeonato 33 segundos finales Ocho arriba León de Villadolores Sale de Estocolmo Desesperado Vino para Demian Lo marca Massa Para mí con falta Dejan seguir Demian revirtió Para Cogniago No se anima Tiró igualmente Antideportiva De quién De Massa Sobre Demian O de Demian Sobre Massa Para mí es de Demian Antideportiva Antideportiva Del 41 De Demian Álvarez Es la cuarta Falta persona Y ese es el partido Y este es el partido Te vengo diciendo Hace un ratito Que Demian quedó caliente Con Massa Tras una disputa De un rebote En la que cayó Feo Demian Y a partir de ahí Se la agarró definitivamente Con el 7 De 25 de Agosto Que le había hecho Una antideportiva antes O sea A ver Había una antideportiva antes Esta es la jugada puntual La última Sí, sí, sí Le tira dos golpes Y después le tira otro más Y después lo agarra Y le tira Le hizo Absolutamente Le pitó una antideportiva Podría una versión más Quiero ver Qué resuelven los jueces Quiero ver Qué resuelven los jueces Porque vi cosas raras En esa jugada ¿Para vos puede ser Más que una antideportiva? Bueno, quiero ver Qué resuelven los jueces Tanto Lole Como Carlos Romero Observando la incidencia Yo creo que Es una antideportiva seguro No hay agresión A ver No es la jugada de Meira El otro día No fue la jugada de Meira Por lo menos A golpe de ojo Para mí Es una jugada de antideportiva Sí fueron varias incidencias juntas ¿No? Ojo Para mí en el arranque De la jugada Hay falta de masa Sobre Demian Álvarez Por derecha Que no la pitan los jueces Pero Demian ya venía Entreverado con masa Desde que algunas incidencias Ahí está Va hacia abajo Lo empuja Lo agarra Se tira a los dos Le tira a Manasu Yo creo que no Con la antideportiva Ya está Antideportiva Resuelven los jueces Y esto es el partido Para 25 de agosto Y lo otro Había quedado uno Faltando cuatro minutos ¿No? Después de ahí en adelante Hay un parcial De nueve a dos Para 25 Masa y el primero Queda corto Pero creo que no le saca nadie El punto a León De Villa Dolores Estocolmo intentará Echar al resto Por el milagro Que a esta altura Parece casi imposible Masa ahora sí Para abrir nueve Y la pelota es de 25 de agosto Vuelve Capalbo Se va Martínez De gran partido El Tute Pronto Masa Para reponer Demian molesto Con el arbitraje Otro buen partido De Álvarez Igualmente en Estocolmo Más allá De que en el final Se entreveró De Tute Martínez 9.5 rebotes Una etapa No corta Estocolmo Slider la pierde solo Slider la pierde solo Espíndola pedía Un pase Slider se quedó Esperando recibir la falta Y nunca llegó Se durmió Y la perdió Y ahora va Estocolmo Por el milagro 20.19.18 Galeto Juan Andrés A la carrera Mucho vuelo Va de 3 Galeto Entró y salió Pelea Demian Gana Masa Y falta sobre él No cobra 25.25.25.25.10.9.8 Se va a acabar el básquetbol No marca Estocolmo No ataca 25 de agosto Pura Slider de 3 Erró El balón se pierde afuera Y ahora sí Se acabó el partido Ganó 25 de agosto Y suma su primera alegría En este vetro 2020 8.4.84 Para el León De Villadolores 7.5 75 Para Estocolmo Los dos equipos Quedan con registro Uno ganado Uno perdido Y Alem Manabur Nos cuenta Los principales anotadores 21 puntos Para Marcel Subarbier Goleador absoluto Del juego 16 para Masa En 25 de agosto Solo más importante 19 Para Demian Álvarez 16 para Maginoldi En Estocolmo Gran victoria De 25 de agosto Que se acomoda Tras la derrota Sufrida ante Lagomar En primera fecha Estocolmo No pudo repetirlo Muy bueno hecho El otro día Frente a Olíbal Mundial Juan Pablo Bueno muy bien Estamos con Marcel Subarbiel Una de las figuras La figura de 25 de nuevo Pero que lindo partido Que jugaron Un primer tiempo Que fue espectacular Si la verdad Que si Si lo hubiéramos pensado Antes de empezar el partido Creo que no No hubiéramos imaginado Tener un primer tiempo así Pero bueno La verdad Que suma mucho Nos da una alegría La bala Al haber sacado este punto Haber jugado muy bien Por momentos Y sobre todo Defendido bien Que no lo pudimos hacer El último partido Y bueno Nos fuimos con Esa obra mal El otro día Pero nada Contento por este partido Y ahora Ya pensaba en el siguiente Aparte de la planificación Que el otro día Abusaron del tiro de afuera Por momentos Y hoy cargaron adentro Y supieron leer Esa ventaja que tenían Si creo que Que pudimos mover Más la pelota Y sobre todo Pudimos involucrar A más jugadores Que el último partido No se había dado tanto Y bueno Creo que eso Se fue generando también A partir de De la buena defensa Y poder correr Mejor la cancha Se puso a uno En un momento Estocolmo Que se te pasó Por la cabeza Y donde pensás Que estuvo la clave Para ese último parcial De 10 a 12 Tienes muy buenos jugadores Demian Álvarez Coco Mainol Y digo Son jugadores Que anotan Y que nada Sabíamos que se podían venir En algún momento Pero tal Creo que mantuvimos la calma A pesar de De que se vinieron un poco Y nada Trabajamos la pelota Un poco más por ahí Cuando en un momento Nos enloquecimos Y creo que nos mantuvimos Bien en defensa Aunque Estamos sufriendo un poco En el rebote Que taque Sabemos que Estamos faltos de centímetros Abajo Pero bueno Hoy creo que dimos Un poco más de entrega Y eso se notó Cuesta no A veces Meterte Fajarte Golear Rebotear Tapar Hoy Hiciste un poco De todo Si bueno Tengo que hacer un poquito De todo Hay veces que Estoy un poco cansado Pero nada Creo que Con el correr de los partidos También me viene bárbaro Estos minutos Y creo que ta Aparte de que Me hace bien físicamente Este Nada Me hace hacer un poquito De todo Y nada Lo importante es que gane 25 Gracias Marcelo Dale Gracias a usted Excelente Juan Pablo Entonces Con la palabra De la figura De partido Marcel Zuberviel Ganó 25 de agosto 84 a 75 Sobre el conjunto De Estocolmo Ya llega Pasión Noticias A la pantalla De BTV Y el partido De segunda hora Entre Larre Borges Y Olivo El Mundial Lo pueden ver Por BTV Más Con el relato De Diego Jocas Y los comentarios De Carlos Peinado Chau chau Muchas gracias Chau ¿Cuánto arranca ahora? 15 de agosto A las 10 de agosto De corto partido 5 minutos A las 10 de agosto